San Miguel Arcángel, dirigiéndonos en la batalla, sin nuestro amparo contra toda la perversidad y las hachechanzas del demonio, reprima de Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas, amén. Te invito hermano, hermana, para que invoquemos la protección de la casa o lugar donde cada uno habita, mientras indicamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Cristo, Jesús, cada parte del lugar que mencionamos. Arcángel San Miguel, cabeza y caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan, guarda, vigila, protege y cuida este lugar, en el cual se te invoca por medio de esta oración, aquí donde pernoctan almas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman a Dios, creador y vencedor, San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Te pedimos, glorioso líder de la milicia del cielo, que pases sobre esta casa, sobre esta habitación, este lugar donde morará desde hoy para siempre la paz de Dios. Demárcala del cielo al suelo, con miles de ángeles custodios. Te pido, en nombre del ministerio sacerdotal que me has conferido, y como criatura amada que soy, que llenes en este momento, aquí y ahora, de ángeles del cielo. Llena este lugar, de tus ángeles Señor, suelta a tus ángeles, suéltalos con tus manos poderosas. Abre el camino a todos sus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad pueda entrar en este lugar. Manda a tu Arcángel San Miguel, a comandar la custodia de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar donde cada uno habita. Tú puedes, Señor, mándalo ahora a vigilar este lugar de la serpiente y el dragón. Manda a tu Arcángel San Miguel, para que fulmine con su espada todo vestigio de maldad que puede interferir en la paz de este lugar. Por eso proclamo en fe, que el lugar donde habitan mis afectos, es territorio del Altísimo y es morada tuya. Te invito, hermano, te invito en este momento, tu hermana, para que levantes tus manos. Levanta tus manos. Proteges a Miguel Arcángel. Protege la entrada y la salida de este lugar. Cuida las ventanas y puertas. Cuida portones y cerrojos. Protege techo, paredes, brechas. Todos quedan sellados con la sangre de Cristo, y demarcados con la espada de tu fiel guardián, San Miguel Arcángel. Cuida esta morada, Señor. Cuídala, San Miguel. Cuídala de las inundaciones, rayos, tormentas, calamidades. Haz un círculo con tu espada y marca en este momento denteles con la sangre de Jesucristo. Así, como hizo el pueblo al demarcar con la sangre del Cordero, para que ninguna peste, enfermedad o maleficio permaneciera. Y para que como antiguo, pase de largo sin hacerle daño a ninguno de los que aquí habitan. Y se cumpla lo que dice Apocalipsis 12, quedando dominada la maldad, esa serpiente antigua, que depara y sea pintada al fondo del abismo, con todos los ángeles caídos. Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, coloca a tus ángeles avisores y comanda la guarda, junto con Miguel, Rafael y Gabriel, en las cuatro esquinas de esta residencia, para que el norte, el sur, el este y oeste, queden impenetrables ante cualquier perversidad. Invoca tu ejército celestial y colócalo sobre la superficie, hasta llegar a lo subterráneo. Que todo queda defendido lo delantero, lo postrero, anterior y ulterior, lo principal y lo secundario. Que este lugar quede desbordado de la presencia de Dios, de tus coros celestiales, para que las alabanzas que constante dirigen a tu nombre sean escudo y tu gloria sea un muro ante cualquier perversidad del enemigo, haciendo que inexorablemente salga de aquí cualquier maldición y cualquier brujería, ocurrida a toda hechicería, conjurada, quedando inactiva, ante la presencia enérgica y victoriosa de tu gloria. Dios Todopoderoso, que toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, existentes sobre este lugar, queden sin afecto alguno, pulverizados, aniquilados, destruidos y acabados, bajo los pies de tu cruz, Jesús de Nazaret, y traspasado por la espada de San Miguel Arcángel, y que el enemigo, pudiendo ver este lugar, le sea impenetrable, pues tú, con tu espada, lo alejas, lo dejas afuera, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, que esta morada sea un lugar, donde se alabe y se glorifique a Dios, que nos unamos en alabanza, con los ángeles del Creador del Universo, y juntos proclamamos las maravillas, de un Dios Todopoderoso, que en esta casa, se respire paz, unión, armonía, que fluya la prosperidad, que en la cocina, nunca falte el sustento, protegiendo, cada cosa que vayamos a comer, que los pasillos fluyan corrientes, llenos de bendición, que en los dormitorios, habite la paz, y seas el vigilante, de cada uno de los sueños, nada ni nadie, perturbará el descanso, de los hijos de Dios, ningún espíritu, perturbará, ni oprimirá, nunca más, el alma, de quienes aquí, habitan, el insomnio, la depresión, no tiene lugar, en los que aquí duerman, desde hoy, será un lugar sano, me apropio de tu palabra, Hechos 27-23, para aclamarte tu apoyo, y proclamo, que este será, un lugar de bendición, de abundancia, pues tus ángeles comandan y vigilan, alrededor, y es a Miguel Arcángel, ante las garras, de cualquier enemigo, que mantiene su presencia, que mantiene su fuerza, y que con su espada, aleja toda maldad, aleja a la serpiente infernal, y hace que este lugar, permanezca en armonía, y en paz, en este momento, te invito, para que hagamos, una invocación especial, hasta San Miguel Arcángel, para que coloque, un cerco de protección, con su espada protectora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en mi carácter, de sacerdote, de la Santa Iglesia Católica, instituida por nuestro Señor Jesucristo, pido, a San Miguel Arcángel, que interceda, contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías, y sus legiones, San Miguel Arcángel, intercede, y coloca, un cerco de protección, de los espíritus maléficos, del agua, de los espíritus maléficos, del fuego, de los espíritus satánicos, de la tierra, de los espíritus maléficos, del norte, del sur, oriente, y occidente, de los espíritus inmundos, de la madrugada, la mañana, medianoche, mediodía, de la tarde, de la media tarde, de la noche, de los espíritus ambulantes, depredadores, merodeadores, líbranos Señor, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, líbranos, Señor, obsesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales, líbranos Señor, contra todos los espíritus inmundos, de ira, soberbia, gula, orgullo, envidia, muerte, destrucción, pobreza, y enfermedad, líbranos Señor, San Miguel Arcángel, intercede, y coloca, un cerco, de tu santísima protección, por tu protección, y el coro celestial, de los ángeles, querubines, y serafines, dominaciones, principados, y potestades de Dios, que Dios nuestro Señor, nos conceda la gracia, de ser protegidos, en este lugar, que Dios proteja, este lugar, por ellos, y la sangre de Cristo, el Redentor, que esta casa quede blindada, vigilada, resguardada, y custodiada, por la sangre de Cristo, por el príncipe de la milicia, San Miguel Arcángel, y todo el batallón del ejército de Dios, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Aquí te comparto, hermano, hermana, esta oración, únete a ella, de momento extraordinario, que puedas estar viviendo, cualquiera que sea, oh glorioso San Miguel Arcángel, soberano y líder, guardián y amparador de las almas, invencible, victorioso, habitamiento, y pavor de los sediciosos, lémures del mal, sentinela, de nuestra Santa Madre de la Iglesia, te quiero implorar, Santo Arcángel de Dios, que entres en batalla, y a poderes del combate, que en este momento, está pasando la persona junto a mí, y que se mantiene, en oración, en este momento, que te estamos invocando, tú eres quien capitanea, a los ejércitos de Dios, todopoderoso, eres tú quien sabe, las estrategias, artilugios, que el enemigo pone en nuestra adversidad, para que no decaigamos en nuestra fe, eres tú, San Miguel Arcángel, que por medio de tu espada victoriosa, y ante la fuerza, de la sangre de Jesús vivo, y resucitado, y ante la gracia, de nuestra excelsa Madre de la Inmaculada Virgen María, quien aplasta la cabeza de Satanás, y atraviesas con tu espada, todo vestigio de maldad, que nos pueda estar circulando en este momento, es por ello, que le pido a Dios, me conceda, por tu intercesión, San Miguel Arcángel, ante esta prueba, estos momentos difíciles, por los cuales, estoy pasando, ayúdame, en este momento, haz aquí, tu petición, la que tengas, pedimos al Dios Altísimo, en este momento, que mande a tu ángel bueno, mándalo, para que nos cubra, junto con su batallón celestial, clamo a ti, San Miguel Arcángel, para que batalles contra la fuerza del enemigo, pelea contra la maldad, a San Miguel, pelea, manda a la tropa celestial, sobre la persona que está escuchando esta oración, para que se repliegue, toda iniquidad, pedimos a Miguel Arcángel, que dirijas esta batalla, donde Cristo saldrá, honrado y victorioso, pero, ante su nombre, toda rodilla se ha de doblar, y donde toda maldad, tiene que retroceder, abre las puertas de los milagros, San Miguel Arcángel, condúcenos, al camino de la victoria y la gloria, que junto a los coros celestiales, no dejemos de alabar, y bendecir, la misericordia de Dios, por las bondades que nos ha ofrecido, te pido, que en este instante, rompas, aniquiles, y destruyas, con el poder de la sangre redentora de Jesús, y por la fuerza de tu espada ardiente, de su gloria, todo espíritu de enfermedad, de pelea, de intromisión, de invasión enemiga, toda clase de envidia, rivalidades, y discordias, quedan fuera de nuestro entorno, en el nombre de Jesús, todo tipo de artimaña, artilugio, o trampa, colocada en nuestra contra, o en el de nuestra familia, tú, la destrozas, San Miguel Arcángel, junto, a toda la tropa angelical, nuestra vida, se llena de los ángeles de Dios, nuestro entorno, está resguardado, por nuestros ángeles custodios, nada malo, los podrá acontecer, te pido especialmente, en esta hora, que mandes a todos los serafines, y querubines, a hacernos retaguardia, que estamos protegidos, custodiados, y vigilados, de toda mano enemiga, proclamo en fe, que la victoria, está de nuestra parte, que viene de la mano del Señor, y nada temeré, y apropiándome de tu palabra, como lo decía tu profeta Daniel, ah Señor, que tus ángeles, peleen por mí, en los cielos, en contra de los principados, envía a tu ángel, como lo dice Zacarías 12, 8, para que enderece, los caminos delante de mí, envía delante de mí, a tu ángel, para prosperar mi camino, como dice Éxodo 33, 2, así que suelta, tus legiones de ángeles Señor, suelta tus ángeles a mi favor, entiende quien te escucha, envía tus ángeles, con espadas ardientes, envía tus emisarios del cielo, para liberarnos, como dice Números 20, 16, manda a tus santas huestes, aquí y ahora Señor, Dios omnipotente, y que San Miguel Arcángel, ordene tus ejércitos a mi amparo, manda a tus ángeles, manda a tus seres, como en Hechos 8, 26, para ayudar a alcanzar a los perdidos, manda a Dioses de los ejércitos, a herir a los demonios, que vienen a destruirnos, y nos acogemos a tu palabra, sobre lo que dice el Salmo 37, 47, para que nos ampares en esta hora, recibo tu bendición sobre mi vida, repítelo nuevamente, recibo tu protección sobre mi vida, recibo tu protección sobre mi vida, recibo tu guarda, por medio de la intercesión del glorioso infante, del cuerpo celestial, recibo tu protección en mi nombre, así como la guarda, así como la guarda provenida de la espada ardiente, de San Miguel Arcángel, para mi vida, para lo que tengo, y lo que tendré, para mi familia, y cada uno de sus miembros, recibo en este momento, la protección y cuidado de mi comunidad, de mi país, recibo la protección, para abrirme a todas las bendiciones, que han de llegar, para mi entorno, para mis planes y proyectos, deseos y anhelos, así como para esta intención, que de sobremanera, te estoy implorando, en este momento, por tu socorro, gracias Señor, pues no me has defraudado, gracias Señor, pues siento como las puertas de los cielos se han abierto, para mi ministerio, para los que conmigo oran con devoción, gracias Señor, gracias Señor, pues siento el auxilio de los ángeles y arcángeles, siento el aleteo de los serafines y querubines, siento el aleteo, de los que comandados por San Miguel, pelearán, esta batalla, en la cual en fe, proclamamos, rotunda y profundamente, victoriosa, y contundentemente, y agradecidos, por tu bondad, y misericordia, y bendición, que recibimos, recibe la conmigo, esta bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, 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 San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, para que no perezcamos, en el tremendo juicio de Dios, y conmigo, con mucha fe, con mucha entrega, a nuestro Padre del Cielo, movidos por el Espíritu Santo, esas hermosas palabras, de nuestro Señor Jesucristo, enseñada a sus apóstoles, y que ha sido transmitida, de generación, en que, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, la humillación de su esclavo, desde ahora me felicitarán, todas las generaciones, porque el Poderoso, ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia, llega a sus fieles, de generación, en generación, él hace proezas con su brazo, dispensa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Decimos a la Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora, un Padre nuestro, a nuestro gloriosísimo, San Miguel Arcángel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Oh gloriosísimo, príncipe San Miguel, jefe de las milicias celestiales, guardián de las almas, vencedor eficaz de los espíritus del mal, fiel servidor, en los palacios del Rey Divino, tú nuestro admirable guía y constructor de vida, te pido que vengas a mi casa, con todos tus ángeles, y proteja, a mí, contra todo demonio, y espíritu del mal, con plena confianza recurro a ti, asísteme con tu afable protección, para que seamos más fieles a Dios, nuestro Señor, amén. Un Padre Nuestro a San Gabriel. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén.